Música Decidí construir una casa con Simmons Homes porque es un proceso muy fácil. En realidad el tiempo que tú inviertes en venir a encontrarte con la persona que te va a vender la casa vale la pena porque ellos te dedican el tiempo, entienden lo que estás buscando y te van a ofrecer lo que tú quieres ver. Si tú quieres ver una casa en la que tienes la oportunidad de escoger tus materiales o tu plano, Simmons Homes tiene esa opción y yo por eso digo que Simmons Homes es un lugar adecuado para poder construir tu primer hogar. Música Mi parte favorita acerca de mi casa es que tiene un plano abierto, la cocina y la sala están conectadas, pues no hay ninguna pared que los separa y eso me encanta porque puedo tanto cocinar como ver televisión al mismo tiempo, puedo entretener a las personas que viven conmigo, que me están visitando, me gusta poder escoger mis propios materiales, tengo tres cuartos, dos baños, o sea es un hogar adecuado para mí. Música El servicio al consumidor fue un proceso o una experiencia súper fácil, de verdad que la persona con la que tú te encuentras para hablar y escoger los planos o ver el proceso de cómo puedes hacer los pagos y construir tu casa es muy sencillo, o sea la persona es muy fácil de hablar y te van a responder todas las preguntas que tú tengas sin ningún problema y si ellos no lo saben ellos van a investigar la respuesta y se van a, y te van a mandar esa información. Así que de verdad que el servicio al consumidor fue una experiencia totalmente grata. Música El proceso financiero para poder hacer los pagos de la casa fue sencillo, te van a poner en contacto con una persona que te pueda ayudar a buscar la información o los documentos necesarios, reúnes esos documentos necesarios que ellos te piden paso a paso y tú los vas entregando y ellos los van a revisar por ti y te van a decir si hace falta algún tipo de información y si hace falta en dónde lo puedes conseguir y con quién lo puedes conseguir. Entonces ese proceso fue sencillo, de verdad que no tuve ningún problema durante el tiempo de que tuve que buscar la ayuda financiera. Una vez que todo fue aprobado ellos se encargan de resolver todo eso por ti y una vez que está aprobado simplemente espera que las cosas, la casa se construya y firmas tus papeles y listo. Música Lo que más me gustó de cuando construí la casa fue el proceso de, yo tuve la oportunidad de venir a cada cierto tiempo a ver el progreso de la construcción y después de eso, aparte de eso también me gustó haber podido ir al design room para poder escoger los colores y los materiales que más me gustan, o sea, yo tengo mi color favorito, me gustaría escoger lo que yo quisiera tener en mi casa y poder ir a ese lugar a escoger mis propios materiales fue lo máximo. Música Música